Gracias. 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 Con más bienes inmuebles con más propietarios pero es un paso muy significativo y que nosotros y yo en nombre de alcaldesas y alcaldes que se van a dirigir a ciudadanas y ciudadanos de sus ayuntamientos para restituirle sus propiedades os quiero reconocer y os quiero agradecer por tanto Ministro Bienvenido a la CIEN toda nuestra cooperación y caminaremos juntos este camino tan importante de restitución de bienes, que es una parte tan importante de la democracia, al fin y al cabo. Hacer que el derecho juegue todo su papel y que el derecho a la propiedad sea respetado cualquiera que sea la institución, que por las razones que fueran, pues no la cumplió. Muchas gracias, ministro. Te doy la palabra. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta comparecencia. Gracias, Abel. Gracias, presidente. Siempre es un placer estar en la Federación Española de Municipios y Provincias y siempre siento vuestro cariño y el cariño que dais al Gobierno de España en la inmensa labor que tenemos de acompañar a los ayuntamientos en mejorar la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos, que al final es el objetivo que tienen los ayuntamientos, que tienen las entidades locales, que tiene el Gobierno en España. Gracias por vuestro apoyo. Venimos a dar cuenta del acuerdo que logramos la semana pasada, perdón, esta semana, con el presidente del Gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal. Un acuerdo que se ha logrado con la Iglesia Católica y que tiene como resultado un listado de mil bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia Católica, es decir, que fueron registrados por la Iglesia Católica por primera vez en los registros de la propiedad y que esas inmatriculaciones se han detectado errores, se han detectado problemas, de tal manera que esos bienes la Iglesia Católica reconoce que no le corresponden y, por tanto, ahora toca regularizar la situación de esos mil bienes. Y ese ha sido el acuerdo con la Iglesia y yo creo que siempre es importante este tipo de circunstancias, que pongamos en valor lo que son los acuerdos, lo que es el diálogo y lo que es el resultado de ese diálogo, que es política útil. La política útil es sentarse, es trabajar, es intercambiar opiniones y es conseguir el resultado, que en este caso son mil bienes, que van a volver a manos de sus legítimos titulares. Y lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos, que es quien mejor conoce el territorio, quien mejor conoce el término municipal, para acompañar en ese procedimiento de regularización que empezamos ahora. Lo va a hacer el Gobierno, lo va a hacer la Federación Española de Municipios y Provincias y por ese motivo les anuncio que vamos a colaborar, que vamos a cooperar, para acompañar sobre todo a los ayuntamientos más pequeños que tienen menos medios, que tienen menos capacidad. Les vamos a acompañar, les vamos a asesorar, les vamos a ayudar para que puedan inmediatamente los bienes recuperarse para el dominio y para el patrimonio público y también cuando corresponda para el patrimonio y la titularidad de una persona física. Vamos a seguir trabajando. Este es un primer acuerdo, es un buen comienzo, pero no es el final de la comisión de inmatriculaciones. El Gobierno y la Iglesia Católica vamos a seguir trabajando en esa comisión y vamos a seguir estudiando distintos bienes para cuando proceda regularizarlos y devolverlos a sus legítimos titulares. Y creo que es importante que esa comisión continúe trabajando porque, obviamente, los bienes que aparecen en ese listado, que son en torno a 35.000, 20.000 lugares de culto, 14.000, en torno a 14.000 que no son lugares de culto, creo que tenemos que seguir trabajando en ese listado y estoy convencido que seguiremos obteniendo frutos para los ayuntamientos y para sus titulares. Quiero también agradecer a la Iglesia el trabajo que hemos hecho conjuntamente, el diálogo en esa comisión, que ha dado como resultado que haya mil bienes que ahora podamos entregar a los ayuntamientos para que se inicie el procedimiento de regularización y, por tanto, creo que poner en valor ese diálogo y ese acuerdo que hemos alcanzado, que se rubricó con la visita del presidente del Gobierno a la conferencia episcopal este mismo lunes, creo que es importante también que lo pongamos en valor desde el Gobierno de España. Por supuesto que hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, como es lógico, como es natural, pero lo importante es afrontar las diferencias y afrontarlas con diálogo. También quiero hacer una referencia a un tema de actualidad que hoy se ha conocido, el testimonio de Alejandro Palomas. Quiero desde el Gobierno mostrar nuestra solidaridad con el coraje, con la valentía que ha tenido Alejandro. El presidente del Gobierno le ha llamado esta mañana por teléfono, han estado hablando. La semana que viene le va a recibir en persona, se van a poder ver, van a poder intercambiar impresiones el presidente del Gobierno y Alejandro. Creo que es muy importante que el Gobierno esté con las víctimas, lo vamos a estar, y las víctimas han de saber que el Gobierno les va a acompañar con el objetivo de esclarecer todos los casos y resolver todos esos casos. Por tanto, quiero dar las gracias a Alejandro Palomas por ese coraje y ese ejemplo que nos ha dado. Y por último, simplemente, presidente, Abel, quiero agradecerte también tu colaboración, la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es muy importante que trabajemos de la mano, puedes contar con el Gobierno de España, nosotros sabemos que contamos con la Federación y que contamos con los municipios, y vamos a empezar un procedimiento de regularización de mil bienes, que es importante. Es importante que esos mil bienes que fueron inmatriculados de manera indebida, ahora vuelvan a sus legítimos titulares. Y en eso vamos a trabajar de la mano, también con la colaboración de la Iglesia, pero vamos a trabajar de la mano fundamentalmente la Federación Española de Municipios y el Gobierno de España, y lo vamos a hacer para ayudar fundamentalmente a esos ayuntamientos más pequeños que tienen menos medios, que tienen menos capacidad. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.